Amigos, ¿Cómo están? Qué gusto saludarles, José Luis Cuevas de este lado para platicar de lo que ha sido la jornada tres del fútbol mexicano, donde lamentablemente los rayos del Necaxa han caído uno por cero con los Pumas de la universidad. Un resultado que si lo analizamos a detalle sale barato, pero también deja sensaciones de que muy difícil se podrá competir en atmósferas como estas, al menos ha sido sin duda alguna el partido más flojito del equipo necaxista de medio campo hacia el frente. Estaremos platicando de ello, de lo que viene frente a los Bravos de Juárez, que no será nada fácil, pese a lo que se piensa para la fecha cuatro y todo lo que ha englobado este fin de semana deportivo en relación al equipo necaxista. Así que sin más, arrancamos, ¿Qué rayos pasa con el Necaxa? Vámonos de lleno con toda la información, no sin antes recordarles que pueden suscribirse al canal, activar las notificaciones, dejar sus comentarios, es muy importante para retroalimentar este espacio y sobre todo seguir hablando de los rayos del Necax. Antes que otra cosa y antes de meterme de lleno con lo que ha sido esta derrota del equipo necaxista, la verdad es que este fin de semana me dejó sensaciones amargas algunas, pero otras que la verdad alentan mucho para el espíritu necaxista. Les cuento esta historia, trataré de ser breve para dar pie a lo que fue el partido, aunque va de la mano, pero no dejó de ser algo muy destacado, muy importante, en el cual de alguna manera me vi reflejado cuando era niño, ¿No? Atrás de de mí, en la grada donde estaba a la altura del Palomar, cargado a donde entre calentaba la banca del Necaxa, en la parte alta de ciudad universitaria, pues había demasiados universitarios, ¿No? O sea, había demasiada gente que le iba a los Pumas, fueron alrededor de quince mil aficionados, y justamente, más allá de la afición necaxista que se concentró en la parte de abajo, en la zona general, pegados a una de las cabeceras del estadio, señalar que, bueno, había esporádicamente necaxistas en todo el estadio. El día de ayer, domingo, me tocó atrás una familia donde iban dos chavitos con playeras de necaxa, y un, era un matrimonio con dos niños, por ahí, una persona más, me parece que eran cinco personas, pero eran dos que iban con su playera del necaxa. Solamente pude leer uno de los nombres del chico que estaba atrás, un niño de aproximadamente cinco o seis años de edad, de nombre Elías, que la verdad me dejó cautivado por todo su necaxismo, por la forma en que se la pasó alentando al equipo, por ahí, entre lo que hablaba este, este niño, y bueno, el papá, lo que yo le preguntaba, porque desde el minuto uno gritaba, vamos, necaxa, por ahí al final cuando necaxa casi se acababa el partido, dijo que si no metía en gol, que ya no le iba a ir al necaxa, como una manera de, de, de berrinche, de reproche, pero una afición muy sincera de un niño, que según lo que el padre me contaba, es que, bueno, el niño le va al necaxa en gran medida por el abuelo, que es necaxista, pero que en la familia nadie le va al necaxa, que solamente él, un niño de ocho años, que no ha visto campeón al necaxa, bueno, no sé si ocho años, seis, siete, ocho años, quizá, de nombre Elías, y esas son las grandes historias que deja el fútbol, me identifiqué porque yo también en mi familia ninguno es necaxista, yo sí lo vi campeón, y bueno, tuve justificación para poder ir al necaxa, iba a una escuelita del necaxa, de, de niño, y ahí se va creando esa afición, pero es muy curioso cómo este tipo de de aficionados y de particularidades que se tienen de pasiones o aficiones hacia un equipo, se siguen representando en el fútbol, y mira que para irle al necaxa en estos días sin haberlo visto campeón, habla totalmente de valentía por este chico Elías, al que le mando un saludo si le llega a este video, fue realmente una manera muy destacada de mi parte de poder ver el partido y de escuchar atrás a un niño que no ha visto campeón en el necaxa, que seguramente lo vio en ascenso, o cuando nació el equipo estaba peleando por ascender, y que le va al necaxa simple y sencillamente porque el abuelo se lo inculcó y porque él quiere pues seguir con esos pasos, la verdad es que son de esos aficionados que hay que cuidar muchísimo y valorar todavía más, refiriéndonos concretamente a los rayos del necaxa. Ahora sí, vámonos de lleno con toda la información, todo lo que ha pasado y todo lo que lamentablemente creo que se comienza a hablar en redes sociales y sobre todo en el sentir del aficionado. Otra vez estamos hablando de un equipo que de repente ilusiona y un equipo que de repente pierde y parece ser el peor del fútbol mexicano. Creo que es importante ir en este caso con los pies de plomo para lo que es este proyecto y sobre todo Jaime el Jimmy Lozano porque ha dejado sensaciones de que ya no va a llegar ningún otro refuerzo y si llega no es necesariamente el que él quería inicialmente. Así las cosas en los rayos del necaxa. ¿Cómo se paró el equipo necaxista? Dos variantes, una de ellas sabíamos que Formiliano presentaba algún tema físico y no pudo ser parte del once y estuvo ahí Segovia jugando como defensa central. El otro de los cambios fue Madrigal que entró por Araos. Madrigal por cierto por cierto portando el gafete de capitán. En cuanto al parado táctico Luis Ángel Malagón en la portería. Por cierto González ya estuvo en el estadio olímpico universitario como arquero suplente. Vamos a ver cómo se van dando las cosas para ver si en algún momento tiene una oportunidad o si Malagón se mantiene como el arquero titular. La central Segovia con Alexis Peña. Dos laterales como Brian García y del otro lado Agustín Oliveros. Hablar del medio campo con Joaquín Esquivel como único contención. Dos interiores aunque creo que Madrigal ayudaba bastante en esta ocasión comparado con lo que presenta Araos jugando Madrigal con Dieter Villalpando. Un centro delantero que es Milton Jiménez y dos extremos como lo son Brian Garnica y Edgar Méndez. Ese fue el once del Necaxa para enfrentar a los Pumas de la universidad. Por ahí del minuto diez doce estaba a punto de tuitear que bueno al menos no hubo gol tempranero y eso habría que destacar los cinco minutos después. Una jugada pelota parada se convirtió en el primer gol de los Pumas. El único gol pudieron ser más. Eso está claro. No tuvieron de alguna manera la puntería, el equipo universitario y bueno hablando de el gol, sí es un gran gol. Creo que lo describe perfectamente el Jimmy Lozano en conferencia. Es un golazo pero es un golazo evitable si hubiesen tenido un poco más de atención en la marca. Si no lo vieron pues bueno fue un centro por izquierda, una pelota parada, un córner y una volea espectacular por parte de Aldrete donde nada puede hacer Luis Ángel Malagón pese a lo que volví a leer en redes sociales que Malagón no esté en su nivel, que cualquier cantidad de cosas creo que es un gol de esos que sorprende a todos y que creo que el menos culpable de esta anotación es el arquero desde mi perspectiva. En cuanto a ello, pues bueno el equipo de los rayos del Necaxa trató de demostrar capacidad, trató de mostrar jerarquía, sin embargo también hay que decir que del otro lado el equipo de los Pumas teniendo ya esa anotación pues buscó de alguna manera seguir trabajando el partido pero ya sin necesidad de volverse locos porque ya tenían la ventaja. ¿Cuál era el planteamiento del Jimmy Lozano desde mi perspectiva? Competir de tú a tú en todo momento con el rival en turno. Él sabe que con equipos como Querétaro, con equipos más limitados en cuanto a plantel, bueno puede establecer un poco más de juego ofensivo. Sabe que con equipos como Pumas, con la atmósfera del mediodía, todo lo que sabemos que implica ir a ciudad universitaria, en lo personal él consideraba, yo lo pienso así, que había que tener la pelota, por ello la elaboración de jugadas de Necaxa era muy lenta. Segovia me parece que dio muy buenos trazos, sobre todo en los minutos iniciales, encontró muy fácil Edgar Méndez. Edgar Méndez que si no se metía en fuera de lugar, hacía una buena recepción y después el centro no terminaba por ser trascendental para el equipo. Un Edgar Méndez que sigue, creo que teniendo muchas pelotas y pocas responsabilidades y creo que está quedando a deber, pese a que sabemos que lleva tres partidos con Necaxa, pues bueno, es un futbolista que ya conocía la Liga MX, que tendría de alguna manera de hacer un poco más que el resto y no termina por ser esa condición de refuerzo que necesita el equipo de los rayos del Necaxa. Del otro lado, pues bueno, creo que Brian Garnica intenta, es un tipo caracolero, gambeteador, pero no termina de meter el buen centro, ¿no? Que tanto se espera, ya platicaremos de Heriberto Jurado, que a mí me parece que no tuvo su mejor partido, pero creo yo que cuando menos en el uno contra uno siempre termina ganando el tema de meter el buen centro, pues bueno, creo que va a venir con la constante práctica para un futbolista que tiene pocos minutos y que se está estableciendo en primera división. Y bueno, el primer tiempo así fue, con ese gol pudieron ser dos fácilmente, Salvio hace una gran recepción, le ganaron la espalda a Segovia, a Oliveros, y después termina por definir mal algún otro remate de Dineno, que se fue arriba del marco de Malagón, y así Necaxa se estaba yendo con un resultado tranquilo al medio tiempo, creo que el segundo tiempo Pumas deja que los rayos busquen un poquito más, y ahí nos evidenciamos como lo que ha señalado el Jimmy Lozano, un equipo chato, demasiado chato para lo que había mostrado con Toluca y con Querétaro, y es ahí donde la desesperación de alguna manera ganó en cuanto a cambios, Necaxa hace dos ventanas de cambio, en una de ellas mete a Heriberto Jurado por Brian Garnica, en la otra pone a jugar justamente a Batista por Dieter Villalpando, pero Batista nunca fue nueve, nunca fue un media punta, nunca supimos de qué estaba jugando, creo que no tuvo ese rendimiento que necesita él tener para comenzar a ser importante para el Jimmy, similar a lo que podemos hablar de otros futbolistas, creo que a Batista le falta un poco más de regularidad en cuanto a minutos, sin embargo, también cuando tienes oportunidades como las ha tenido, hay que hacerse notar de alguna forma, y eso va a ser que te puedan ir dando más oportunidades, y en esta ocasión la única pelota de peligro que genera Necaxa es un desborde de Ulises Cardona, que después entraría por Edgar Méndez, también el otro de los cambios fue Ángelo Araos, que también tuvo minutos por Madrigal, y esa jugada de Ulises Cardona metiendo el centro y el remate por arriba de cabeza de Facundo Batista, fue lo único destacado en ofensiva del equipo de los rayos del Necaxa, la verdad es que fue lamentable en cuanto a la expectativa, si analizamos la estadística, habla de que Necaxa tuvo mayor posesión de pelota, pero lo tuvo porque en gran medida Pumas quería que así fuera, porque Pumas ya estaba ganando con ese gol táctico, con un gesto técnico espectacular de Adrián Aldrete, que le dio manejo de partido a los Pumas, pero sí da la impresión que Pumas sin despeinarse del todo, otra vez gana muy fácil, yo por ahí puse un tuit donde señalaba que fue un gesto técnico, la diferencia, un detalle táctico, pero no lo señalo porque considere que sólo por eso Pumas nos ganó, no, porque creo que esos detalles técnicos y tácticos y ese tipo de goles como el que vivimos de Aldrete, eso es calidad, y esa calidad lamentablemente Necaxa no la tiene, y cuando no tienes calidad, difícilmente puedes aspirar a más. Ahora, en el tema de Heriberto Jurado, un futbolista que a mí me encanta, desde la forma en que afronta el Cervanca, desde la forma en que afronta si le van a dar 5 o 10 minutos o 15 o 20 o 30, desde si es titular, es un chavo que se rompe el alma en cada una en las jugadas, y si analizamos, prácticamente todos los mano a mano los gana, no hace nunca un regate de más, cuando tiene que centrar, centra, cuando tiene que tocar hacia atrás lo hace, por ahí a lo mejor hubo una pelota donde parecía que iba a darle el balón a Milton Jiménez y medio se equivocó, pero bueno, son parte de los errores normales de un futbolista, y aquí podrán salir los pro extranjeros, ah, pero al extranjero sí lo matas, y al extranjero si le exiges, pero este como es mexicano y tiene 17 años, hay que protegerlo, etc, etc, etc si analizamos lo que da jurado en el terreno de juego, con lo que dan otros, o lo poco que entregan otros, que se supone que vienen a hacer diferencia, creo que jurado tendría que ser titular, sí o sí yo no tengo dudas que ese momento dentro de poco llegará, qué es lo que está sucediendo, que Jaime Lozano no quiere de alguna manera quemar al futbolista, cargarlo de presión, y yo puedo pensar que jurado no se va a cargar de presión y va a entender perfectamente el rol y va a saberlo llevar el Jimmy, yo en eso eso yo lo entiendo, pero también el Jimmy sabe que trajo jugadores como Edgar Méndez y como Agarnica, que en teoría están más avanzados en el proceso futbolístico que un joven que recién comienza a probar las mieles de la primera división, lo entiendo y por ello creo que Agarnica y Méndez siguen siendo titulares, pero va a llegar un momento en el que creo que jurado por calidad necesita minutos y Necaxa necesita jurado, Agarnica es un futbolista que a mí sí me gusta, honestamente creo que lo que hemos visto es bueno, a veces hace un regate de más y el centro no termina de ser ese centro que vamos, que busque de alguna manera hacer la diferencia en un partido, Milton Jiménez mientras no les pongamos pelotas a modo va a ser muy complicado que él pueda competir por el estilo de juego y el que creo que sí está quedando a deber y muchísimo es Edgar Méndez, porque Edgar Méndez ni se entra ni mete un pase realmente inteligente para gol, el fuera del lugar no lo domina, cada ratito se caían fuera del lugar, situaciones que para un futbolista de su edad y de su recorrido no tendría que suceder, creo que las presiones, las tensiones le están ganando al español, ahora dependemos mucho del momento anímico que tenga Dieter Villalpando, este domingo Dieter Villalpando dio uno de los partidos más discretos que le he visto a Necaxa desde siempre, creo que no fue su mejor partido, creo que tuvo que ver muchísimo también porque se quiere llenar de pelota en ocasiones para tratar de generar y no termina de confiar en sus compañeros para buscar algo hacia el frente, no sé si le peso la altura de la Ciudad de México, pero no vi al Dieter Villalpando que vemos normalmente en Aguascalientes y cuando dependes de un generador de fútbol y la única opción es Dieter Villalpando, pues bueno, estamos hablando de que va a ser muy complicado que podamos aspirar a algo si tenemos un futbolista que luce intermitente o que así lo lo vía al menos el día de ayer perdido, no fue el mejor partido de varios, destacaría creo yo a García, a Lateral, a Oliveros que siempre se ubica bien, creo que Segovia medianamente lo hizo bien, Alexis Peña también, hay dos coberturas bastante buenas, de Malagón no se le puede decir nada del día de ayer, pero sí creo que por ejemplo a Esquivel le costó mucho el partido el día de ayer, hubo un momento en el que el equipo estaba partido ya buscando el gol de la de el empate y era literal 4-1 y arriba el resto, o sea realmente estaba muy muy partido y muy solo Joaquín Esquivel, pero se va a tener que ir adaptando a ello para no perder tanta pelota y sobre todo tocar más fácil, pero sucede que cuando eres contención de un equipo que normalmente se la pasa recuperando, cuando le quieres dar la pelota a alguien, ese alguien o está marcado o está cansado o no se bota o no hay espacio y bueno se termina convirtiendo en un equipo que no construye y que cuando quiere construir se tarda muchísimo en sus recorridos, que prefiere el no perder la pelota al ser más vertical, ahora el disparo de media distancia poco y nada de Necaxa y eso es algo donde el Jimmy Lozano tiene que trabajar muchísimo porque ayer no supimos si Julio González andaba en su día o no, simple y sencillamente porque nadie se atrevió a disparar en jugada de media distancia y bueno la táctica fija Necaxa tiene que mejorar muchísimo ese entorno ahora frente a los bravos de Juárez, el partido la táctica fija en defensa porque todos los goles prácticamente le han caído en pelota parada al equipo del Jimmy Lozano, lo más importante es que están conscientes de ellos y que van a tener que irlo mejorando, el partido es a las 9.15 de la día viernes, va a ser a través de VIX, esta plataforma de Televisa de Univision y bueno es una plataforma que según entiendo a partir del 21 de julio ya se va a cobrar, entonces estaríamos hablando que ya no sería gratis ver a Necaxa el próximo viernes frente a los bravos de Juárez, esto habrá que confirmarlo con el pasar de estos días Juárez, Juárez es un equipo que juega bien al fútbol, Juárez es de los pocos equipos que está invicto, Juárez no es el equipo que pelea el descenso, no nos equivoquemos, si ya descendió o pagó la multa más grande pero no es un equipo que va a estar peleando en esa condición y en esa zona, cuál es el punto débil de Juárez que son muchos nuevos elementos sin embargo hay que tener mucha atención con Matías Fernández que es un futbolista que está marcando goles, lleva tres en tres partidos, por ahí un penal que falló Juárez y dejó la oportunidad de hoy ser líder de la competencia y bueno lo de Alfredo Talavera en el arco se ha ido reforzando con Salcedo y algunos elementos que vamos a estar viendo pero creo yo que Necaxa tiene que plantear un partido muy inteligente donde debe tener la pelota y donde debe tener transiciones más rápidas en relación a lo que hizo con Pumas, por ello creo que jurado debe ser titular, no lo descartaría, no creo que sienten Edgar Méndez porque la jerarquía pegaría incluso hacia adentro y podría ser negativo para el grupo pero sí creo que Garnica puede ser el sacrificado al respecto, vamos a ver si Araos vuelve a la titularidad o se mantiene con Madrigal ahí pero creo que no le va a mover mucho el equipo de los rayos del Necaxa, si tiene que buscar un poco más de velocidad y de transiciones largas para que el equipo se vuelva de alguna manera más peligroso de medio campo hacia el frente y finalizar las jugadas, algo que no hace el Necaxa y que está adoleciendo muchísimo en ese sentido, así que bueno estaremos atentos a ello. Ahora respecto al último refuerzo, hay que recordar que el mercado se cierra hasta el 5 de septiembre pero yo ayer noté en la conferencia de prensa al Jimmy Lozano como con un hartazgo decir ya voy a jugármela con lo que tengo, no sé si va a llegar o no, el Jimmy ya no espera nada, el Jimmy ya no espera nada y eso puede ser que se termine por dar o no dar el tema de la llegada del elemento de medio campo hacia el frente que está pretendiendo Necaxa, el tema es cuando te traen a alguien que no necesariamente querías, ahí es donde se puede complicar todo el entorno, por ello pienso yo, pienso yo que ya es muy difícil que alguien llegue y el Jimmy se la va a jugar con lo que tiene, ojalá insisto que frente a Juárez recuperen la memoria futbolística, ojalá y se mejore en defensa y digo recuperen la memoria futbolística de lo que vimos con Toluca y con Querétaro el primer tiempo, Necaxa tiene que ser más regular, si quiere competir como el Jimmy quiere de tú a tú, tiene que ser más regular y tiene que evitar que le caigan, que le marquen antes, no? O sea, es diferente cuando mantienes el 0 a 0 y compites y estás ahí, el partido está para cualquiera, que cuando te marcan un gol enseguida, porque ahí el equipo se descompone, se desmoraliza y la historia la conocemos todos, ojalá, ojalá y Necaxa vaya recuperando, no hay que volvernos locos, no va a ser el peor equipo de la Liga MX, pero tampoco creo que estamos para aspirar a mucho en la medida de que no se terminen de compenetrar los futbolistas de medio campo hacia el frente, tienen que ser más regular, Dieter Villalpando tiene que ser más regular, Araos debe entender que puede ser su último o gran barco para trascender en un fútbol como el mexicano, de Madrigal siempre está ahí la calidad, la entrega, la en cuanto a recuperación y los extremos tienen que entender que atrás hay un chico con el número 27 que cobra 10 meses, 10 veces menos que ellos y que es mucho mejor futbolista, solo que tiene un pequeño detalle, es joven y el Jimmy trajo a estos dos a Garnica y a Méndez como refuerzos y tiene que darles minutos de juego, eso yo lo entiendo, pero si no resultan, ahí está jurado y creo que si alguien conoce el alcance que puede tener Heriberto, es Jaime el Jimmy Luzano, yo me despido, les agradezco el favor de su atención, no olviden dejar sus comentarios y fuerza rayos, esperemos todo cambie el próximo viernes, saludos. Gracias. 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 Gracias.